Bienvenidos al espectáculo de la música para bailar esta noche Esta noche es Raleigh Mish Richard TV Hola a mi carnal el Richard Los invitamos a que se suscriban a su canal de Richard TV Ahí estará este magnífico evento Para la gente que esta noche nos ha hecho el favor de acompañarnos A todas las chicas lindas El espectáculo de la música para bailar Vámonos tenemos una melodía para la gente que nos acompañe Que mejor dedicar esos temas Esa melodía se la voy a brindar a ustedes con todo el amor que ustedes se merecen Y que mejor vamos a chingarnos algo sabroso Para que toda la gente comience a disfrutar Porque estamos hoy festejando el 32 El majestuoso 32 aniversario de mi gran amigo César Juárez A quien le mandamos un saludo grande de coraza Con calma chamacos En esta noche está para la esencia Vamos a bailar Este tema que nos dicen se llama se titula para bailar para gozar En esta ocasión se lo voy a brindar A toda la gente que le gusta la música sabrosa Esta noche nos dicen Vamos a ver donde se baila sabroso para los lupones que nos acompañan La SPA y toda la gente que está bailando para la CPL de Tlaxcala Para la banda de San Pablito Actipan De Piaja, siempre siento Carlos Niños de la Oscuridad Vamos a bailar La Cumbia de la Venada La Cumbia de la Venada La Sabrosa Esa noche Sabroso, sabroso La Cumbia de la Venada ¿Quién sabe nada? ¿Quién sabe nada? Ahora son los 6-6 Las nenas 13 ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!